¡Suscríbete al canal! Siempre hay un primer espectador que no conoce sobre tu trayectoria, así que ¿podríamos hablar en pocas palabras sobre tus cartas credenciales? Sí, claro. Soy madre, soy esposa, tengo tres hijos, soy feminista, pedagoga y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Mujer de izquierda y senadora de la República en este momento. Senadora de la República por Morena. Vivimos en el país en el que no pasa nada. Esa digamos que es la frase típica o más recurrente entre las conversaciones de los ciudadanos. En todas las horas vuelo que tienes, Malú, como diputada, como senadora, como activista, como feminista, en la última década, ¿cuáles son las tres cosas que sí han pasado en México? Para mí una de las más importantes ha sido la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, que es fundamental, para las mujeres. Me voy a referir específicamente para las mujeres. Claro, tu agenda. La paridad que hemos logrado, histórica, somos el primer país en el mundo que ha alcanzado el porcentaje de mujeres, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y las leyes para tipificar la violencia como el feminicidio en códigos penales y federales. Ningún país tenía ley general de acceso a una vida libre de violencia. Me parece que esos tres acontecimientos son fundamentales en el acceso, en el avance de la agenda de las mujeres. Hablando del tema de los feminicidios, ¿por qué vemos que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos locales, estatales, federales, de las asociaciones civiles, de los movimientos, de las cooperativas, de los voluntariados, se ha incrementado el número de feminicidios en México? Yo creo que los feminicidios siempre han existido. Pero se consideraba, primero, la violencia un tema privado. Que el Estado no podía irrumpir en la vida personal, en la vida íntima de las familias. Luego, llegamos a hablar de la violencia contra las mujeres y se creía que nada más ya la violencia familiar podía nombrarse. Pero poco a poco le fuimos diciendo al movimiento feminista, al mundo entero, que había muchas violencias contra las niñas y las mujeres fuera y dentro del hogar. Que no solamente se limitaba al tema de la violencia familiar, sino el acoso laboral, el acoso sexual, y una serie de situaciones que vivimos las mujeres en la calle, en el ámbito público. Y finalmente, pues, el feminicidio. El feminicidio que es una violencia que se ejerce contra nosotras, no solamente para agredirnos, para sacar provecho, para causarnos un mal, sino que tiene una intención que es matarnos, acabar con nuestra vida. ¿Y por qué es importante el feminicidio? Porque el feminicidio se comete contra nosotras, no como un homicidio cualquiera. Se comete por el hecho de ser mujeres. Es decir, por haber roto contra los estereotipos donde se considera ser mujer. Cuando no se cumplen estos roles que el machismo ha estado permitiendo una sociedad patriarcal, evidentemente se rompen estos esquemas y los hombres que han sido también educados a no llorar y a no permitir que una mujer rompa estos estereotipos, se sienten con la posibilidad de abusar del poder, cometen violencia contra nosotras, y no solamente un acto de violencia, sino que tienen la intención de matarnos. ¿Hay algún estado de la República Mexicana que se pueda colgar la medalla diciendo que en su lugar se respetan los derechos humanos de las mujeres? No, ninguno. Ninguno. Que haya mayores acciones en favor de los derechos humanos, políticas públicas para prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres. O, por ejemplo, que haya políticas públicas de avanzada progresistas, la Ciudad de México. En eso no hay nada que cuestionar. Pero que dijéramos que ya se resolvió todo y que tenemos ministerios públicos, juezas y jueces, ministros o ministras de la Corte, policía. No, nos falta mucho por avanzar, pero hay esfuerzos. En esta ciudad y en varios estados se está capacitando, especializando a juezas, a jueces, a los propios ministerios públicos, para que se pongan los lentes, los lentes de la desigualdad. Senadora, ¿estoy entendiendo que el principal verdugo de las mujeres, de las niñas y de las adultas mayores se encuentra en su círculo familiar, en su círculo cercano, en su hogar? Quienes ejercen generalmente, seis de cada diez mujeres, han denunciado violencia en sus vidas, algún tipo de violencia. Acuérdate que hay tipos de violencia, que es el daño que se ocasiona en nosotras, y modalidades de violencia, que es donde se comete. Entonces, la verdad, hay diferentes tipos de violencias y modalidades que se combinan, pero la mayoría de las mujeres han declarado que la violencia que han vivido ha sido de una persona conocida. Su jefe, su hermano, su abuelo, la pareja de su madre, el vecino, el primo, el pariente. Eso es muy lamentable. Muy lamentable. Pero, generalmente, sí es de un círculo más cercano, el novio o el exnovio. Tengo entendido que en la actual legislatura, donde tú encabezas la comisión de género, De igualdad. De igualdad, de género particularmente, ya hay distintas mesas donde se están trabajando temas de la agenda feminista, particularmente. Quiero llegar hacia qué se está haciendo en contra de las mujeres que dedican su vida, su profesión, a los medios de comunicación, particularmente a la prensa escrita, al periodismo. Bueno, hay un gran movimiento de periodistas que están denunciando precisamente la violencia que se ejerce contra el periodismo o personas que ejercen el periodismo. Nosotras estamos colaborando con estas organizaciones de la sociedad civil para que tengan presupuesto, a través del presupuesto que se aprueba en el Congreso Federal, para que se les otorgue una serie de beneficios económicos para que puedan seguir haciendo investigación periodística sobre los asesinatos de mujeres periodísticas. Estamos trabajando, y eso es un trabajo de la Cámara de Diputados, financiando, y la Cámara de Senadores también lo podrá hacer, a través de la Comisión de Igualdad, financiando proyectos de investigación, precisamente donde podrán registrarse o inscribirse asociaciones que hagan este tipo de investigaciones sobre la desaparición, los atentados o las muertes de periodistas, sobre todo de periodistas defensores de derechos humanos. Porque curiosamente las filas, las estadísticas son de periodistas comprometidos con la justicia, con la libertad, con la verdad, y sobre todo con los derechos humanos. Entonces, hay que dirigir un buen presupuesto hacia ese tipo de proyectos. Te habíamos visto durante décadas organizando simposiums, pláticas, grupos, etc., a favor de los derechos humanos de las mujeres, pero aún todavía hemos visto organizar un conversatorio para citar precisamente estas mujeres que han estado haciendo coalición durante tantos años y ser testigos y testigas y arropar a una periodista, a la cual recientemente el Estado mexicano le ofreció disculpas por la violación de sus derechos humanos. Estamos hablando de Lidia Cacho. ¿Qué te llevó para organizar este evento en el Senado de la República? Bueno, primero lo que me llevó fue mi militancia feminista, el respeto, el cariño y el reconocimiento que le tengo a Lidia y el orgullo que me dio pertenecer a un gobierno que reconoce que se equivocó y que públicamente cumple un mandato de una sentencia que era ofrecer públicamente una disculpa a quien fue violentada terriblemente en sus derechos humanos, en su libertad, en su sexualidad, en su derecho a decir la verdad, porque a través de una serie de acciones terribles, de una acción de secuestro, de una privación de la libertad, Lidia fue tremendamente expuesta, fue violentada en su libertad y ve lo que sucedió por haber publicado un libro que hablaba de las redes de trata en este país. Entonces, había que primero decirle a Lidia qué extraordinaria noticia, este es un día histórico para todas y todos, pero también había que decirle a Lidia lo que movió en los corazones de tantas mujeres lo que le sucedió en su vida. Yo creo que Lidia no tenía idea de lo que le dijeron ese día en el Senado y de lo que ha impactado su trabajo, su dedicación y su vida en la vida de otras mujeres. Fue un apapacho feminista encantador porque escuchar a las mujeres que le dijeron fíjate que cuando te secuestraron nos pasó esto y nos movimos en Tlaxcala y nos movimos en Coahuila y te apoyamos con firmas fue para que Lidia saliera pues como salió, muy conmovida. Entonces, yo creo que fue un evento de reconocimiento, de acompañamiento, de sentirnos y de hacerla sentir a ella muy felices de este hecho histórico, de este acontecimiento histórico, pero también de poner en la mesa de nuevo la agenda de la trata de mujeres, de la trata de personas. ¿Qué sigue? ¿Se van a ir, se van a liar contra las iniciativas de órdenes de aprehensión? En términos legales, ¿de qué manera puede participar el Senado para que los involucrados en estas acciones que se denuncian de la detención de la periodista Lidia Cacho lleguen hasta las últimas consecuencias? No, bueno, tenemos a raíz de esta detención y de esta arbitrariedad que se cometió en contra de Lidia, pues se han asumido la responsabilidad también de legislar en contra de este tipo de arbitrariedades. Vamos a seguir trabajando en una agenda legislativa feminista, porque tenemos derecho a tener derechos, porque no podemos hablar de democracia, de economía, de justicia, de medio ambiente sin nosotras. Este país sin nosotras no se mueve. Este país sin nosotras no hay economía. Este país sin nosotras no hay paz. Este país sin nosotras no hay derechos humanos. No hay democracia. Entonces necesitamos decirle a todo el país que nosotras aquí estamos y que nuestros derechos humanos tienen que seguir exigiéndose, tienen que seguirse reformando las leyes, que tengan que reformarse y seguir trabajando sobre todo por reformar las leyes que castigan a las mujeres por ser mujeres. Sin duda una gran agenda y mucho por hacer en el Senado de la República. Mucho. Malú Mícher, muchas gracias por esta entrevista para los despachos del poder. Muchas gracias a ti. Es un gusto estar contigo. Qué bueno que me invitas y que podemos transmitir. Me encanta cómo transmites tú también. Y muchas gracias de verdad por esta invitación. Vea tu suerte. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Chau.